El flamante gerente general del gobierno regional de Puno, ingeniero Teodosio Lupa Quizocala, rechazó las acusaciones hechas en su contra sobre presuntos actos irregulares que habría cometido en la empresa de saneamiento Emsa Puno y en la Universidad Nacional del Altiplano. Dijo que se trataba de informaciones sin sustento. Yo respeto las opiniones que pudieran vertir, pero no comparto. Con usted en varios medios de comunicación se ha aclarado el caso de Emsa Puno. Incluso un saludo cordial al señor alcalde desde aquí, que tengo mucho respeto. Cuando yo presenté la renuncia, habiendo convocado en dos oportunidades a la Junta General de Accionistas, en fecha 13 de abril, aceptaron mi renuncia y encargaron, designaron a otro funcionario. Entonces, al ser aceptado la renuncia, una acción posterior de mi parte ya no era válido. Entonces, yo lo he dejado, incluso dijeron que deben inscribir los funcionarios que han designado en registros públicos, prácticamente sería trabajo de ellos. Entonces, yo debo aclarar a la ciudad de Puno, habiendo presentado la renuncia como presidente del directorio de Emsa Puno, en dos oportunidades he convocado a la Junta General de Accionistas y cada uno está publicado en medios de comunicación. Entonces, en torno de Emsa Puno no hay ningún problema. Yo estimo de que, a pesar de que hemos dejado proyectos en corto plazo, era el plan de corto plazo, porque entiendo y conozco de proyectos, yo estimo de Emsa Puno, lo he actuado profesionalmente, y yo tengo mucho respeto por Emsa Puno, y no podía quedar, en este caso, sin funcionarios, por esa razón yo mismo exigí la convocatoria, firmé en este momento como presidente del directorio, para que se convoque a la Junta y que nombren a los funcionarios. De allí que inscribieron o no, ya es competencia de ellos. ¿Y en el caso de la universidad? ¿Qué tiene usted que ver? En la universidad, para una locación de servicios, función técnica, me incorporaron a una comisión de concurso. Comisión de concurso. Es para una función técnica, y la comisión de concurso estaba conformada por tres personas. El director general de Recursos Humanos, que era el presidente, el gerente de infraestructura, y me incorporaron para apoyar a eso. Como resultado de evaluación salen, en este caso, ganadores, pero la convocatoria que se ha publicado está en la página. Se decía en la convocatoria, reglas claras, era para función técnica y el requisito era egresado o bachiller. No era de nivel profesional. Y ahora significa que esa persona que ganara, tiene que operar el tablero de ejecución. Yo entiendo, es algo especializado, la elaboración de proyectos no era para elaborar proyectos. Yo entiendo cómo se elabora el presupuesto, no era para elaborar presupuesto. Es para operar tablero de ejecución, y es de función técnica. Y cuando es función técnica, la regla está clara. Y se pedía un año de experiencia en la operación del tablero técnico. Aclaro esto porque yo indico en esto de que ha sido limpio toda la parte, en este caso, de comunicación. Repito, es de una comisión, no es solo de Teodosio Lupa, es de una comisión, sino ya una mala intencionalidad ha ido tergiversando. Entonces, ya el concurso, el rector tiene toda la patestad. Lo que me han informado es que el concurso, no obstante que ha sido limpio, ha sido anulado. Entonces, ya no podrían responsabilizarlo de nada, ni que hubiese favorecido a una familiar o algo por el estilo, ¿no? Esas afirmaciones son totalmente falsas. Yo desde acá un poco indico, he trabajado en Emsapuno. Lo he tenido, mucho respeto siempre a todos, a los trabajadores, a las compañeras que trabajan allí. Igualito en la oficina general de planificación, la mayor parte es, señoras, señoritas, siempre he tenido el mayor respeto. Lo pueden certificar, me están escuchando en estos momentos. Entonces, de Emsapuno, de la oficina general de planificación, no es mi estilo, en este caso, ver en esos aspectos. En este caso, ya es ya una mala intencionalidad que quiere confundir a la población. Reitero, cualquier afirmación de esa naturaleza son falsas. Sobre la gestión regional, sus problemas y proyectos en ejecución, sus reales posibilidades, cambios y otras acciones, adelantó lo siguiente. Maneja el gobierno regional este año 1.623 millones de soles para ejecutar este año, lo cual está conformado por gastos corrientes y gastos de capital. La parte de gastos de capital, que es para proyectos, más o menos se aproxima a 313 millones de soles. Y el resto es para gastos corrientes que del sector educación, del sector salud, van completando este monto total. En lo que respecta a la ejecución total, a la ejecución total, más o menos se aproxima o sobrepasa el 63% de ejecución. Ejecución general. Ejecución general. Gastos corrientes y gastos de capital. Los dos rubros. Y la parte de gastos de capital, lógicamente está sobrepasando el 40%. Aquí debo aclarar de que está en proceso, ¿no? Los requerimientos, toda la parte de abastecimientos, sumando eso un poco debe estar sobrepasando. Yo tengo fe con el apoyo, con el profesionalismo de los señores gerentes, trabajadores del gobierno regional, esta parte de acelerarlo. Y es el encargo especial del señor gobernador, lógicamente es lo que legítimamente espera la población. Y esta parte de la ejecución presupuestal, pensamos acelerarla. Con la modesta experiencia que tengo, trataremos lo posible, porque no debe devolverse ni un sol al Estado. ¿Tiene una meta mínima, por ejemplo, a diciembre de este año? A ver, pensaremos en un 90%. Esto de los compromisos de compra, la firma de contratos, los desembolsos, son, en alguna manera, los conceptos que los anteriores gerentes también siempre han señalado, digamos, como motivo para elevar la ejecución presupuestal. Pero casi, casi no se ha cumplido. Y esto siempre se ha responsabilizado a la oficina de logística, de abastecimientos, a la parte operativa del gobierno regional. ¿Cómo vas a hacer para acelerar todos estos procesos? Es un trabajo conjunto, estimo. Aquí se necesita, primero el punto de partida es, en este caso, el PIM, en este caso, el presupuesto institucional modificado, que realmente existe. Es el punto de partida. A partir de eso, con la certificación presupuestal, lógicamente, la unidad ejecutora, porque hay unidades ejecutoras en cada ámbito, sobre los expedientes aprobados, en muchos casos, debe rápidamente, en este caso, procederse. Primero es la parte de requerimientos, que es de abastecimientos. Segundo es la parte de estudio de mercado, la parte de fichas de programación, cuadros comparativos. Yo, desde aquí, invoco que vaya a tener reunión, también, con la oficina general, con la oficina general de administración, para que esto pudiera acelerarse. A partir de eso, almacenes, la ejecución de horas, lógicamente, es un procedimiento integral, que no solo requiere de administración, sino también de infraestructura, y de otras áreas, para acelerar eso. El trabajo será integral, no espero tener reuniones, en este caso, reuniones permanentes, y también invoco, invoco el profesionalismo, de los residentes, de los supervisores, para garantizar, no solo la parte financiera, sino el logro de los objetivos, en términos físicos. Considerando que solo faltan, dos meses y veinte días, para que termine este año, ¿no? ¿No serán necesarios cambios? ¿O cree usted que los cambios, en este momento, son inoportunos? Técnicamente, como usted indica, son dos meses. Vamos a, yo tengo confianza, en el personal que está trabajando. Es personal, de la ciudad de Puno, de Juliaca, y lógicamente, me mayor respeto, y por eso que invoco a ellos. Yo, en este caso, valoro, voy a confiar en ese, en esos profesionales, salvo un ajuste, que por ahí quisiera. Pero, principalmente, es con el personal, que se está trabajando. Se especuló que usted, venía con todo un equipo, integrado incluso, por docentes universitarios. ¿Esto es cierto? No. Ajustaremos algunas cosas, que permitan, pero, se comentaron, es una afirmación falsa, no es mi estilo, usted me conoce, en Emsa Puno, por ejemplo, hace 20 años, he estado 3 años, y pueden certificar, los trabajadores de Emsa Puno, si es mi estilo, trabajar en esto, no es así. Entonces, acá se va a valorar, el quien realmente aporte, en el logro de resultados. Por último, se comprometió a responder, con detalle, todos los temas inherentes, al gobierno regional, en una entrevista completa, que se realizará, el lunes próximo, en Foro TV Noticias. Totalmente de acuerdo, yo estoy a disposición, más bien, es nuestra obligación, a través de ustedes, medios de comunicación, muy, en este caso, confiable, a través de ustedes, informar a la población, la población, necesita información, y es nuestra obligación, tener informado a la población. y es nuestra obligación.